¿Qué es el proyecto de Quizuatlán del Sureste? El apoyo del gobernador constitucional Miguel Ángel Linares al parecer va a ser una realidad. Claro que sí, la verdad necesitamos inversión, Quizuatlán del Sureste tiene más de 200 hectáreas de terreno como para que llegue inversionista nacional o extranjero a invertir Quizuatlán del Sureste. Quizuatlán del Sureste está ubicado en una buena zona geográfica. Pues ahí la verdad que sí estamos un poquito apretados con los recursos, ya que la verdad todavía el gobierno del Estado nos adeuda bastante dinero, pero esperamos salir con los compromisos, principalmente con los pagos de los aguinaldos, el cual estamos atendiendo para finalizar el año. Aproximadamente como 27 millones de pesos. Claro que sí vamos a rendir este obligado informe que marca la Ley Orgánica del Municipio Libre el día 22 de diciembre a las 5 y media de la tarde en el Salón Luis Donaldo Colosio de mi municipio. Recinto oficial y vamos a rendirle cuentas a la ciudadanía. No, nada más, bastante contento por la firma de esta carta de intención y esperamos que muy pronto se desea una realidad.